Bueno, el video de hoy va a ser la entrega de llave a otra familia más latina, en este caso de México. Estamos hablando de Salomón y Silvia que confiaron en nuestro equipo y esta era la tercera casa que iban a comprar. Y bueno, debido a que tenía algunas malas experiencias con otros realtors, nos encontraron online y quisieron darnos la oportunidad porque vieron videos como este que vamos a estar haciendo para ellos. Espero que les guste, espero que puedan ver lo que sienten nuestros clientes cuando compran o venden casas con el equipo de Juan Carlos Carrera acá en Las Vegas. Y bueno, le quiero agradecer a todas aquellas personas que han confiado con nosotros haciendo que nuestro equipo siga siendo el top 1% de los realtors aquí en Las Vegas. La verdad que estoy muy orgulloso de mi equipo porque sin mi equipo esto no se hubiera podido lograr. Y bueno, todo el equipo fue parte de este proceso de esta familia que ahora se siente súper contenta de tener la casa. Y bueno, la verdad que estoy muy agradecido, Salomón y Silvia, por haber confiado en nuestro equipo. Aquí les tenemos el videíto de la entrega de la llave. Y para aquellos que llegan hasta el final, yo voy a estar revisando todos los comentarios de los videos que hemos visto anterior. Y si usted tiene cualquier pregunta o le gustaría que nosotros hiciéramos algún video con algún tema que usted quiera tratar que tenga que ver con venta o compra de la casa o cualquier cosa que tenga que ver con bienes y raíces, déjenoslos ahí porque yo siempre voy a estar al final respondiendo todos esos comentarios. Ahora vamos a ver este video porque una de las razones que estos clientes están contentos con nosotros, pero no solo fue por el servicio que le dimos, sino que entre toda la negociación le ahorramos entre lo que pedimos de costo de cierre, lo que negociamos en la inspección, la home guarantee que también la negociamos y la diferencia de la price off. Entre todo, fue casi poco más de 28 mil dólares que se vinieron ahorrando esta familia. Bueno, van a ver el banquete que nos prepararon. Eso fue una sorpresa para nosotros. De verdad, muchísimas gracias a esta familia latina. Y espero que vengan muchas otras más familias que podemos estar ayudándolos a cumplir el sueño americano. Sin más, les presento el video de Silvia Salomón. Agradecerle a Silvia Salomón por haber confiado en el equipo de Juan Carlos Carreras para la compra de su casa. Cuéntanos un poquito, Salomón, ¿cómo fue que nos encontraron? ¿Cómo fue que nos conocieron? Todavía no he oído unas comerciales en el radio y me atreví a llamar a una oficina de Rialto. Y por un poquito de referencias, comentaba que era una buena oficina, un buen servicio y tratamos de contactarnos con ellos. Me respondió el señor Juan. Empezamos a hacer un trato, a platicar qué se necesitaba, nos aconsejaron y nos animamos. ¿De qué parte originalmente son? Todos somos de México. Mi esposo es de Guadalajara. Wow, qué bien. Y yo soy de Oaxaca. Nos conocimos aquí. ¿Y a qué tiempo llevan acá? Ya tenemos unos 33 años. ¿Cómo pasa el tiempo de rápido? Y bueno, aquí es su segunda casa, primera, tercera casa ya. Qué bien. ¿Y cómo fue antes y después? ¿Cómo puede comparar el servicio del equipo de Juan Carlos Carrera con otro servicio que habían tenido anteriormente? No, el servicio de ustedes es mucho mejor porque hemos tenido malas experiencias donde tanto el prestamista como los realtor, o sea, los vendedores, no hemos obtenido lo que dábamos buscando. Han sido muy atentos con nosotros, en todo momento han estado atendiendo nuestras llamadas y dándonos muy buen servicio. Fue todo mi equipo, estuvo Giselle, personas de Pedro. El señor Johnny por el prestamista, pues. Principalmente Giselle y Pedro que estuvieron atentos a todas las preguntas, todos los chequeos que había que hacerle a la casa. Ellos nos referían como también buenas personas que tienen ustedes atrás en tanto a mantenimiento de las propiedades. Las personas que son honestas en su trabajo. Bueno, en esta casa fue una cosa bien atípica, ¿no? Nosotros siempre tratamos de buscarle costos de cierre. En este caso, creo que fueron como 6 mil dólares de costos de cierre que negociamos para que el vendedor nos ayudara, ¿correcto? Ajá, sí. Y aparte, el appraison, la casa estaba por 353 y el appraison vino por 375. Ajá, sí. Cosa que se ahorraron 27 mil 500 en total entre una cosa y la otra, ¿correcto? Ajá. O sea, que si ustedes venden la casa ahora mismo, ya tienen una ganancia de casi de 25 mil dólares en este momento, ¿verdad? Yo me alegro mucho que esto haya pasado y, bueno, quiero decirles muchísimas gracias por haber confiado en el equipo. Y, bueno, en nombre del equipo, yo quería entregarles este diploma de agradecimiento que representa las felicitaciones de nuestro equipo a esta familia más que ha estado confiando. Y, bueno, hoy tienen una casa un poquito más grande, ¿verdad?, que la que tenían antes. Muchísimas gracias, les quiero dar ese diploma. Y aquí está la llave dorada. Llave dorada no es ni oro ni es diamante, aunque parece, ¿verdad? Pero, vengan para acá, vengan para acá. Aquí está llegando más familia. Sí, somos latinos, tenemos mucha familia. Venga para acá. Creo o no, ya viene siendo parte de la familia, ¿eh? Sí. Acá está también la hija de Silvia y Salomón. Y, bueno, aquí estamos dándole la llave dorada, que es el símbolo del sueño americano que tenemos todos los latinos cuando llegamos acá a este país. De estar evolucionando y yendo un paso más adelante. Y, bueno, queremos simbolizar con esta llave dorada. Y, por supuesto, que hay que festejar. Acá tenemos la modelo, la botella, el frac, ahora vamos a romper. Y, bueno, familia, muchísimas gracias por la confianza. Muchísimas gracias por permitirnos este momento tan importante. Y, bueno, no sé si quiere decir si recomienda o no recomienda al equipo de Juan Carlos Correra. Claro que sí, lo recomendamos. Que nos han tratado de una manera demasiado amable. Han estado pendientes, como dijo mi esposa, en todo momento para aconsejarnos en qué pasos a seguir. Una diferencia muy grande con otras experiencias pasadas. Y, pues, estamos agradecidos con el equipo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y, ¿cuánto para aquellas personas, la mayoría de las personas en estos momentos piensan que no es un buen momento para comprar? O que es muy caro el proceso de comprar. ¿Cuánto pagó al equipo de Juan Carlos Carrera para poderlo ayudar a encontrar casa? Nada. Absolutamente nada. Nada. Absolutamente nada. Que venga ese... Gracias. Señor, no se le caigan las botellas. Ok, primero vamos a festejar. No se le caigan las botellas, no se le caigan las botellas. ¿Cómo hace usted que vino de California, Carlos, a Las Vegas? El final del 2011. ¿12 años? ¿Cómo ve la comparación? Entonces, aquí el tráfico es mucho mejor. Sí, el sistema de vida es más tranquilo, más relajante. Y eso que allá están las playas y todas las cosas. Pero cuando extraña las playas, ¿qué hace? Ir para California, son cinco horas, ¿no? Pasadito cuatro horas solamente. Pues ya nos acostumbramos aquí. Bueno, aquí su familia y mira, ya está comprando su tercera casa aquí en Las Vegas. Y bueno, con el equipo de Juan Carlos Carreras Salomón. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y disculpe que una vez estuve a punto de... ¿De tirar la toalla? No se crea, Salomón. No estás solo. La mayoría de las personas le pasa lo mismo. No cree que es el momento perfecto. No cree que es el momento para comprar. Cuéntanos esa parte. ¿Qué le hizo cambiar de esa idea? Sí, al principio, pues sí estaba listo mis papeles, todo. Pero tenía unos problemas familiares y me hizo retrasar. Y en ese tiempo yo recibía sus llamadas. Entonces le dije que yo le iba a regresar la llamada. Y preparé mis papeles, todo en orden. Y cuando volví a regresar y que usted me llamó y coincidimos en una fecha, todo estaba listo. ¿Crees que si mi equipo te hubiera dejado de llamar, no estuviéramos aquí ahora? Sí, posiblemente hubiera perdido la oportunidad de agarrar esta casa. Yo tenía todo listo para comprarlo, solamente que no estaba a lo mejor decidido todavía, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo se siente? Ahora que Dios sepa. Vamos a ser satisfecho. Venga, para acá, Samara. Satisfecho. Gracias. Venga para acá, para que vean lo que van a estar haciendo aquí, porque esto no lo estamos esperando. A ver, ¿qué tiene por acá? ¿Qué estaba preparando? Esta birria, carne de arroz. Con salsa. Ajá. Con especies y chiles. ¡Uf! Bueno, pero en el pica, ¿no? No, no pica. Ah, ¿no pica? Nosotros no estamos preparados para eso. Se acompaña con fijo y con arroz, salsa. Bueno, a comer. A comer. ¿Se enfría la comida? A ver, vamos a ver. No, Giselle, arriba, 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 Giselle. Como el taco, como... Ah, bueno, pues ya tenemos acá, mira. Primera vez que vamos a estar comiendo acá con nuestros clientes en la entrega de una llave. Siempre hay una primera vez para todos. Pero mira, aquí estamos comiendo comida mexicana. Dice Giselle, que ella fue... Bueno, le estoy diciendo que estas conexiones son gracias a mí, al servicio mío y de Pedro. Por eso estamos aquí. Mira, ahora estás aquí aprovechando, comiendo taquitos. Así es. Eso es, gracias al equipo. Muchísimas gracias, de verdad, familia, por este detalle. ¿Eh? No, 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 no. Bueno, llegamos a la parte que más me gusta a mí, es donde voy a estar yo respondiendo a todas aquellas preguntas o leyendo qué sugerencia de video usted quiere que yo haga para ustedes. Así que, sin más, voy a ver los comentarios y ahí nos vemos. Porque este es el momento que usted y yo podemos estar hablando mediante la cámara. Aquí tengo un comentario de User. Dice, muy interesante video. Gracias, creo que siempre será positivo. La presencia de Realtor impregna un sentimiento de confianza ante la compra. San susceptible como una casa. Gracias, saludo. Pues gracias a ti, un like y un corazón. Aquí tengo un comentario de Kelvin. Dice, haznos un video del préstamo DSCR, lo bueno y lo malo. ¿Qué tan rápido se hace el cierre ya que tengo un poco de luz que el interés es más alto? Muy bueno, Kelvin. Voy a estar valorando haciéndote un video. Así, muchas gracias por ponerlo. Así ya sé cuál es el tema de los videos que ustedes están queriendo. Vamos a hacer pronto un video para esto. Así que estate al tanto de la próxima semana. Por ahora te voy a dar un like, corazón. Y bueno, aquí te doy una respuesta. RU Gaming Show. Dice, buen video. Gracias, un like, un corazón. Lina, tan importante. ¿Qué se debe saber? Gracias por compartirlo. Gracias a ti, Lina. Un like, corazón. Aquí tengo este comentario de Lizbill. Dice, sí, porfa. Estoy interesada en el tema. Comprar un terreno y construir. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Gracias, Juan Carlos. Esto es con el video de 5 formas de sacarle dinero al equity de tu casa para invertir. Claro que sí. Vamos a analizarte un tema de cómo construir. Gracias por comentar. Y bueno, aquí te respondo también tu comentario. Aquí tengo otro comentario de Daniel Lugo. Dice, ¿me podrías dar el número para comunicarme con ustedes? Claro que sí, Daniel. Aquí te dejo el número de YouTube. Te dejo un like y un corazón. Aquí tengo este Bose. Good info. Gracias. Un like, un corazón. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Juan Carlos Carrasco. Soy realtor e ingeniero aquí en Las Vegas. Y si usted está interesado en comprar aquí en Las Vegas o en cualquier estado, todos los Estados Unidos, llámenos porque nosotros podemos referenciarlo a un realtor que hable español en su estado. Gracias por su tiempo mirando. Y si llegó hasta el final, pues el que persevera tu. Esa siempre ha sido una de mis virtudes. Llegar hasta el final de lo que uno empieza. Así que felicidad por eso. Nos vemos en un próximo video. Chao.